Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video, aquí en Estamos con un nuevo video amigos, aquí en Somos Cacabates Y traemos nuevamente Clash Royale, el desafío del pescador, ¿no es verdad? Yo sé que mucha gente me dice otra vez Clash Es que la verdad está muy buena esta pinche carta, mucho, decidimos jugarlo otra vez Así es, con la nueva actualización que hizo Clash Royale, la verdad es que está muy chulo, eh A mí me gusta cuando en lo personal sigo jugando Clash Royale O sea, si tiene alguna que otra fallita ahí, como que se atrasa, como que te saca del juego Creo que Clash debería de componer eso Pero en la cuestión personal está muy chulo el nuevo desafío que hay para ganar la carta legendaria del pescador O sea, muchas personas ya lo están ganando, ¿por qué? Porque compraron el pan Royale, obviamente quien sea gana el desafío así Pero nosotros, como jamás metemos dinero en nuestras cuentas, vamos a ganarlo a la antigua, ¿no es verdad? A la antiguita, vamos a darle sin nada, sin comprar gemas, sin comprar nada de nada Vamos a darle, si no vamos a romper la madre, de cero hasta arriba Como lo venimos haciendo sin meter nada de dinero a la cuenta Yo sé que muchos youtubers le meten dinero y pues suben las cartas a niveles máximos rápido Entonces, ahorita ya pues con el pan Royale, lo de Lee, ya, este, aunque pierdas el desafío Puedes volver a retomarlo gratis, o sea, obviamente la carta legendaria y los emotes van a ser tuyos Entonces, pues ya, no te preocupas que güey, perdí y gasto 100 gemas otra vez para entrar Y este, no, pero nosotros la verdad es que sí te ponen nervios en el juego Porque estás jugando con esa presión de que chingar, no puedo perder Son 3 strikes nada más A ver qué tal me va a mí, qué tal le va al nogadín Si ganamos la legendaria o no la ganamos, eso está por verse aquí en el video Así que no se despeguen del canal amigos y empecemos con el video Pero ahora sí, es un desafío, ahí están los strikes Este, prácticamente llevo una derrota Y para eso, tan solo estoy a una, a una batalla de ganar la carta legendaria del pescador Que aún falta para que, está autorizada para que salga Aquí vemos que faltan todavía, este, así es, 32 días Y yo ya la voy a poder obtener si la gano Estoy tan solo a una batalla, pero bien sabemos que Aunque tenga dos oportunidades, puedo perderlas, eh Y no puedo obtener la legendaria Pero ojalá, ojalá, si Diosito quiere Este cabrón, el que viene, me puede pelar el rifle Quieres que me ponga rudo, eh Así que, toda la suerte y toda la concentración del mundo, chicos Ojalá, podamos ganar esa hermosa legendaria Esa hermosa legendaria Está tardando en buscar, eh Está tardando, tío Pero bueno, ojalá, hay que ser inteligente, eh Bueno, voy con golem de hielo, tío Uf, torre infernal, por supuesto Uh, duendes o dragón infernal Yo creo que voy con duendes Yo creo que voy con duendes Espíritu de fuego Eh, está algo raro este, este mazo, eh Está algo raro, eh Oh, y un chino, o sea ¿Por qué a fuerzas chinos, tío? ¿Por qué a fuerzas chinos? Bueno, roa Perfecto Lo que haré primero es Ver qué es lo que tiene el rival, eh No quiero confiarme para nada Tengo esta carta del terremoto que No me late para nada Pero bueno, vamos a meter un poco de presión, eh Un poco de presión por acá Eso, perfecto Eso está, perfecto Eso está, perfecto Estamos empezando bien, eh Estamos empezando bien Estamos empezando Empezando bien Esto por acá, tío Estamos empezando bien, eh La partida está, está Está que la podemos ganar, tío Ojalá No me quiero confiar No puedo decir que voy a ganar Pero voy a dar mi mejor esfuerzo Créanme que lo voy a dar, eh Para ganar No importa, hijo No importa Eso Perfecto Me encarga ese dragón infernal Me encarga ese dragón infernal Eso ya no toca, tío Eso ya no toca Esto puede ser mío, eh Otra vez El mismo truco Me la estoy llevando, eh Me la estoy llevando, eh Esa Valkiria Me la estoy llevando, tío Pero sé que el rival Me está guardando algo, eh Sé que algo me está guardando El rival, eh Sí, lo sabía, tío Lo sabía, lo sabía O sea, no me puedo confiar O sea, no me puedo confiar para nada, eh Estoy para ganar A una batalla esa legendaria A meter presión A meter presión A meter presión, tío Es lo que voy a hacer No me queda de otra No me queda de otra que meter presión Va a venir con dragón infernal Lo sabía Eso por acá No dejaré que eso Jálalo, jálalo Jala eso, tío Oh, qué rayos Vamos empatados, eh Esto no está Venga, 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 tío No, esto está pegando, tío Me está dando, eh Este tío me está dando Me está dando, me está dando Eso, perfecto, perfecto Perfecto, eso Eso va a pegar Eso va a ser mío Eso es torre Eso es torre Eso es torre No puede ser, viejo Vamos, vamos, vamos Que se puede Vamos, que se puede Vamos, que se puede Terremoto Vamos ¡Eso! Guarro Rayos, rayos, rayos Rayos Estuvo cardíaco lo último, eh Cuánto lo siento Yo también estoy sorprendido Por el poder que tengo ahora Por Dios Por Dios Qué partida En serio, eh Estuve a 62 de caer Y hemos ganado Ahí está Legendaria para nosotros Desbloqueada Tenemos la carta del pescador Oh, sí Rayos Qué partida, amigos Eh, nueve Oh, qué partida De verdad Qué partida El chico jugó bien Así es, amigos Ojalá les haya gustado este video Vamos a ver hasta dónde van El desafío del pescador Y ojalá lo haga bien Ojalá, tío Bueno, chavos Ya estoy a una pelea Nada más De obtener La carta legendaria Que están dando los de Clash Royale Pero bueno Antes que nada Les quiero decir algo Que yo no compré El Pass Royale Ya que con esto Puedes jugar Y jugar Y jugar Para que Puedas ganar la carta Yo estoy jugando bien Sin hacer ni una trampa Y pues Voy cero derrotas Porque la verdad Me he estado concentrando demasiado Para poder jugar Y pues aquí voy Aquí voy Le voy a dar A ver cómo me va Voy a agarrar mi globito Eso Es obvio Que voy a agarrar mi esqueleto Aquí mi caballero Mejor Es un mejor Yo creo que Movió con el venenito Con el tronco Que es el counter Sí, sí, sí Ya Vamos, vamos Ahora sí, chavos Ah, me dio Valkyria No sé por qué me gusta Tanto esa carta Bueno Vamos a empezar Con mis bendecitos Contra bendecitos Órale, perro Muéranse Muéranse, muéranse Cabrones Bueno Uy, uy, uy Voy a esperar A ver qué trae el rival Qué trae el rival Qué me dejó Y qué le di Empezamos con una Valkyria Hasta atrás, chavos Para ver qué trae este cabrón Ah Voy a tratar de hacer un combito Con el globo Ay, ay, ay Sí, sí Sí, sí Yo creo que Yo creo que esto va a pasar Oh, eso, eso Dale, la Valkyria Bueno, aquí tengo Mi mago eléctrico Esperando Para resetear este cabrón También Bueno Esqueletitos Muéranse por acá Al huevo Oh, no llegó mi globo La verdad no le puse atención Al globo Qué bien, eh Jugó muy bien este chavo Jugó muy bien La verdad El viking Ahora viene la La bombardera Ah Un troncazo por acá Maman todos Eso es todo Muy bien, eh Voy a mover con mi globito Vamos, vamos, vamos Llega el globo Llega el globo Llega el globo Llega el globo Si ese globo lleva A huevo Ya llegó Vamos a hacer Bastante daño Vamos a hacer bastante daño Se está burlando Se está burlando Eso Jálate mi caballerito Para que te parta el pincho Cinco cabrón Mira nada más chavos No tenía aéreos Qué bueno, eh Qué bueno Bueno, ya llevamos una torre No me voy a confiar No me voy a confiar Para nada Esto es de concentración Chavos Es de concentración Gigante 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 Es una carta muy buena Es una carta muy buena Bueno Chavos Por lo visto Me mató mis esqueletitos Con mi veneno Pero no importa Ya valió que eso Su pinche Su gigante Otra vez va con los duendes Para eso tengo el tronquito Por acá Adiós a tus pinches duendes Cabrón Bueno, aquí ya estamos En el elixir por dos Aquí se va a poner Más interesante la partida Chavos Uy, 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 uy Uy, uy, uy Páralo, páralo, páralo Eso A huevo A tiempos Aquí a tiempo Fui a reunir el elixir Chavos Eso, eso Vamos con todo Eso Distárate por allá Distárate por acá Eso Va a llegar Va a llegar Porque va a llegar Llega porque llega Esto Buena, 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 buena Eh, que buena ¿Ya vieron que pedí, chavos? Me reventé a esos Pinches espíritus de fuego Vamos, vamos Eso Ay, no murió la pinche bombardea Otra vez va a venir Con su gigante No importa Tengo mis esqueletitos Por acá Me va a sacar su Oh Sabía que iba a sacar Su pinche veneno Pero no importa No va a tocar Me burlo un poquito No me gusta burlarme Pero ya Ya tengo más Que ganar a chavos Y este Este desafío Fue mío Ya voy a tener La legendaria A huevo Sin gastar Ni una gema Sin comprarme El paz royal Y como pueden ver Gané a huevo Gané y me burlo Un poquito nada más Para que se aliviane Este chavo Bueno chavos Como pueden ver Lo voy a mostrar Le voy a presumir Ya tengo La carta legendaria Que es El pescador Está muy buena La verdad Si me gustó Bueno chavos Como dijo Lo que viene Ya no interesa Es dinero Una carta legendaria Que siempre me dan Pura cagada Lo importante Era esto La carta nueva Pues ya lo tengo Este moten Y me gusta Pareía que estuviera Agarrando una nutria Este verga Estuvo buena La partida Negadito Fuiste con cero Estrago Si La verdad La verdad Jugué bien tranquilo Me sirve Un chingo de tiempo Esta captura Que hice Pero la verdad Me concentré Y gané bien chido La mía Mi partida Estuvo muy cariaco Porque estuve A punto de perder A punto de perder Mi torre En 65 Si no me equivoco Si no por tu terremoto Por mi terremoto Pero la verdad Que ese cabrón Me dio Demasiada Demasiada Batalla Amigos Así que si te gustó El video No te olvides Suscribirte Compartir Y activar La campañita Que es muy indispensable Para que te lleguen Las notificaciones Al tiempo De los videos Que estemos subiendo Aquí en Somos Cacabates Eso es todo por ahí amigos Yo soy WinWitcho ¡MaiCraft!